Música Sigue el reylete girando, allá pegado a la sierra Miguel sigue trabajando, Javier está entre las rejas Todos son buenos amigos, por su talento prospera Música Suena un celular, el dedo le dio al blanco Javier estaba confiado, ya lo estaban esperando En un retén federal, el camino le acortaron Música Javier le encarga a Miguel, que siga él trabajando Música Aunque esté en las rejas, y allá va a estar ordenando Un día saldrá de la cárcel, para seguir trabajando El saludo va, para toda mi gente Que radica, allá en Carolina del Norte Y a la duro torpenda Miguel es un gallo fino, eso ya está comprobado Porque el trabajo que tiene, es muy bien arriesgado Por eso el patrón, una hammer ya le ha regalado Para subir a las nubes, no se requiere escalera Con suficiente valor, así es como todo opera Y las traiciones, mi compa, eso aquí no se acepta Música Subió ayer a la sierra, acaba de regresar Hoy fue a dejar un encargo, a Morelia Michoacán Música